Erick El Terrible Morales aquí en Sanfer Boxing con ustedes en Otomi. ¿Cómo te sientes ahora sí que pues con Munguía, entrenándolo? Muy bien, muy bien. Un poco extraño porque tengo aquí en el centro de Cismeralda Otomi como 15 años de peleador y hoy regresamos como entrenador. Yo esperé ya no volver. Uno de mis principales motivos de retirarme era ya descansar de aquí porque estar encerrado es cansado, pero a la misma vez muy contento porque sabemos que el trabajo que hacemos aquí con Jaime es el idóneo para cualquier pelea. ¿Cómo ha sido su entrenamiento? ¿Cómo lo ves tú que va? Es un joven muy entregado al deporte, muy entregado al trabajo físico y hoy a lo técnico. Hemos crecido bastante y vamos, él ha sido muy perceptivo a la hora de lo que hacemos, de lo que le decimos y yo creo que vamos muy bien. Tú tienes demasiada experiencia. ¿Qué experiencias tú le brindas a Munguía que a ti ya te pasaron? Pues mira… Cuéntanos alguna que tú digas, esta es la que yo le digo a él. No, cuestiones de trabajo, son cuestiones de trabajo y las mantenemos aquí. Yo creo que poco a poco sí he transmitido, he intentado transmitirle y apoyarle con muchos detalles que he vivido, que he pasado, que he sentido. Y él los ha venido traduciendo y muchos de ellos no ha tenido la tentación de quererlos experimentar y eso es bastante bueno porque nos permite avanzar y no caer en ese bache. Así es. ¿Cómo divides tu tiempo como entrenador y como político? Sabemos que en Tijuana eres su ídolo y te quieren demasiado. Gracias, gracias. Pues ahorita dejamos la política a un ladito. Le hicimos un ladito y ahorita estamos trabajando concentrados en el tema de Jaime. Es cierto que también traigo, recién salí con un podcast y trabajo en Estados Unidos de comentarista, pero bueno, pues ahí le hacemos, ahí nos movemos como podemos y también le hago de papá y también le hago de varias cosas, pero muy bien, muy contento de tener la oportunidad y de tener mucho trabajo y pues organizamos el tiempo muy bien. Bueno, ahora sí que sí, de hecho yo vi un poquito del podcast y la verdad que felicidades, me encanta mucho el programa y no sé, yo creo que estar aquí, como dices tú, es un poco difícil, más que nada por dejar a tu familia y venir a entrenar con ellos. Aparte de Munguía, ¿quiénes más entrenas? Estamos trabajando con David Picasso, con Oscar Duarte y recién agarré a Eric Soto, un amateur que esperemos debutarlo y ahí vamos poco a poquito y volviendo un poquito para atrás, no se lo pierdan, es un round más en todas las redes sociales, pero sobre todo en YouTube y en Spotify. Ya lo dijo amigo, síganlo. Bueno, sabemos también que a tiempo muy atrás, tú eras promotor de Vox, ¿crees que en algún momento tú quieras regresar a ser promotor? Realmente no lo sé, ahorita no hay las oportunidades, realmente en México está solamente TV Azteca trabajando en el boxeo, las demás televisoras y ahorita con la situación de la pandemia, pues está más complicado las marcas, los patrocinios, pero eventualmente tal vez regrese, aunque estoy concentrado al 100% en trabajar con los jóvenes, de más tiempo completo con el tema de entrenamiento, estamos con Jaime a la cabeza, pero voy a empezar a armar un grupito de jóvenes más novatos y amateurs completamente para poder crecer con ellos. Pues muchas gracias Eric, ¿algunas palabras que tú quieras decirle a la gente y a todos los seguidores? Pues agradecerle siempre el acompañamiento, que siempre estén presentes ahí en mi carrera, en mis redes sociales, muchas gracias y estaremos trabajando con Jaime Munguía y nos vemos, vamos a seguir con algunos otros jóvenes, no los pierdan de vista, les van a dar muchas satisfacciones. Aparte la gente te quiere, te adora, ¿eh? Sabemos que se aproxima una pelea con Jaime Munguía, está aquí Gabriel Rosado, ¿cómo lo ves tú en este momento a él? Bueno, Gabriel Rosado es un peleador que tiene mucha experiencia, ya ha enfrentado a muchos leones, lamentablemente ese es el problema de algunos peleadores, hay quienes tienen la fortuna de llevar una carrera salteadita y creciendo, y hay quienes tienen la fortuna, la desfortuna de enfrentar a puros leones como en el caso de Rosado, pero ha sido muy sorprendente que en sus últimas peleas ha causado muchas sorpresas, y sobre todo en la última que ganó por knockout y la verdad se vio espectacular en tres rounds, así que tenemos enfrente a un joven con mucha experiencia, tendremos que tener mucho cuidado y tendremos que adaptar muy bien lo que necesitamos hacer arriba del ring para que Jaime se vea fuerte y no corra ningún peligro. Sabemos que Gabriel Rosado tiene muchas peleas perdidas, pero sin embargo han sido muy buenas y con rivales muy fuertes. Pues sí, es lo que te hablo, con puro león, él ha aprendido ahora sí que con el respeto de todos a base de chingadazos, y la verdad es que es un peleador que tiene hambre, que tiene ganas y que en sus últimas peleas se ha visto con mucho espíritu, con mucho entusiasmo, así que tenemos que tener mucho cuidado. Así que vienen bien preparados, ¿verdad?, para la pelea Jaime Munguilla. Tenemos que llegar al siguiente. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta entrevista, muchas gracias por esa entrevista terrible de verdad, de corazón, y esto es Sanfer Boxing. Gracias por ver el video.